No tengo skin con Pantene, que mierda. Ay, el lan tenía que mirar antes en el botín, a ver si tenía algún skin por ahí perdida. Quién sabe, quién sabe. Sí, tienen bastante CC dentro de lo que cabe. Esta me puede venir bastante bien. Vale. Y en cuanto a esto, pues depende de si se pillan otro AP, me pillo resistencia. Uy, otro AP, resistencia mágica. Shuparla. Pues nada, a ver qué tal. Confío en ti, ¿eh? Subterror. Y como dije, lo dije hace un rato, en plan, las guías te las curras mucho para que tengan tan poca repercusión y tan poco apoyo, por así decirlo. Entonces, pues no, no me renta. Bueno, entonces, la gente tiene que apoyar más para que te dé la gana hacerlas avanzadas, muñe. No, no, así ya he descubierto con los años. Llevo muchos años en YouTube, que no. YouTube además se está yendo a la mierda, así que. A Twitch aún le quedan algún que otro año. Ten fe en que va a regresar así en la web. No, 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 YouTube ya. Como que ya se fuera a morir. Si no te carrera, te debe sub. Ok. Lo has escuchado, ¿no? Ya madre. Ha dicho que sí, ok. Tenemos un pacto. Vero, bastante vago. A ver cuándo voy a jugar para una risa, pues sí. Ah, pero que está su terror por ahí, dice Vero. Por desgracia. Un saludo a Turbito. Loco, justo hoy vi tu guía de bardo, eh. Pues mira, estaba pensando en jugar con bardo o con panteón. Pues mira, al final opté por panteón. Este voy a apuntar a jugar con... Bueno, muchachos, íbamos a perder porque si me olvidó cambiar lluvia de cuchillas por la cosecha oscura. Ja, ja, juas, juas. Un chico muy inteligente. ¡A huevo! ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué eres? ¿Doctor Saber o qué? igual la gano soy full maestro y main desde hace como dos partidas puta hasta sin runas creo que se puede jugar a esta mierda literalmente si barde es muy bueno la verdad en el meta actual está bastante bien voy a matar a diana necesito presión 63 con la Q que asco quizá me tendría que haber subido a los dobles aunque bueno más que mal creí que se iría hacia un lado no sé quién coño es pero quién está jugando en la puta calle o habla de un tranvía macho tengo la W aviso voy a matar ari pero no me la espantes no me la espantes puta luks que nos va a callar la boca a todos yo creí que era tontito cuando le compramos no sé no sé pero joder si subterror es como ir con gar en comando que si que si coño tiene prender focus en la mía bueno bueno otra por favor subterror tío que te pasa a mi tío ya no eres un lego has pasado a maderman de lego a maderman o que jajaja jajaja ya ya si tengo la W minuto 3 3 killdown es que el puto pante tío pfff hacía mucho en la jugada sigo estando potentillo creo panteón es fuertísimo a ver fuertísimo tampoco pero está bien está bien a ver si le voy a jodemos el back ya jodido nice tengo flash eh flash W nooooo se me piro jajaja ah tengo la ahí tengo la ahí no jodas que te mantan jajaja lo puedes vale worth it worth it muy buena muy buena vente para acá vente ah corre 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 run 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 jajaja jajaja bueno tú el jake se nos va a hacer otra kill bueno chavales vamos jake enséñales enséñales buah 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 chavales chavales ha digido evolucionado ha digido evolucionado eh nasus 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 pegale con la E con la E con la E pero dale con la E perro es con la W puta si wey si wey como vuelo no mami si es que es eso solo hay falta que le sale ganar la ser puto nasus para que lo alcance tia y no le alcanzaba melón lo mato metele la E lo mato va va la E no que es la W uy se muere se muere me voy a colocar otra kill de gratis que te quedas se murio el wey fue culpa mía fue culpa mía es algo culpa mía un poco no crees que se muriera tan tan así osea si estabas en que apago yo lo vi pobre wey nunca te fie de un subterrores que... a ver acabo de hacer una quina en cada linea, solo el nasu me faltó ah ya si pobre nasu ya, tiene mala suerte ¿qué tal la verga? el miedo de pagar los subs lo es todo, así verdad la mala suerte me la dices tu posiblemente no lo voy a negar ay que mal tío estoy dando la justa tengo la w, pero es que meternos contra estos dos me da un poco de yuyo, pero bueno ¿tienes ward para el drake? yo no se está haciendo el drake chaval, va que putada si venís hola pantheon uuuu matalo 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 con la Q con la Q nice ah nooo a ver se echa el drake a la putada, pero al menos pues yo que sé por lo menos rascaste la kill gao la larga que dice me la corrijo y puta está muy bien está muy bien esta maniobra la llamo me la pela a todo voy a ir con coleccionista de primer item jajaja para que darte la kill no cabrón ah simon voy con cosecha la verdad es que tiene tinergia no te digo que no estoy yendo eh voy eh voy a ser por si va estar aguardado pero bueno voy a intentar ah esta anamilla yo tengo un volente arreglado pero a ver si van a escapar ahí a la próxima le disabieres a Tutin que si pierden te dan chups jajaja que me paga la a ver eh no tienen one va una dos dos go tres ay no ay dejadme acuerdo solo con una escuta lo mato todavía pero 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 lo puedo perseguir durante media hora vamos a perseguirlo siiii pierde tu tiempo siii voy voy te vas a morir perra no no hizo flash hizo flash bueno worth it fue worth it la verdad la mina F la mina F salvaron allí la mina de timo te has llevado su terror te ha llevado su la mina de timo vamos a ver si la alcanzo o la mato si la alcanzo o la mato si la alcanzo o la mato nada no la alcanzo se la hay corriendo tiene R un saludo Steven te vas a morir ponte el suspensivo le pega la pompa ya lo vi lo vi es un terror jajajaja madita sea no tiene fe en mi por eso que yo la mate bueno vale ya tengo la bota de movilidad baja full que es es frikido A ver, Chaya va 1-0, vale, supuestamente tiene la de ganar, tiras un pico y esto, vale, en cuanto me tira 1, aunque suene mal eso, yo creo que no lo hacemos, ya ves. Oye Nasus, calculas que matamos al Jason o no? Así es. Así es, así es, es desgraciado. Oye, que buen anuncio de ropa, así es. Joder, que ostión me da, coño, las W. Nah, ya, ya, se fue. Sentía que iba a correr, por eso se paga, ¿no? Pa' culo. Pa' culo. Le tiraría el regalo a Nasus, pero la verdad es que la W le va a ganar más rápido. Tengo la R. ¡Coño, la madre! Buena, mitad de torre, ya, ya es solo para tirar Aldrich. Vale, está ya, a ver, a ver cómo lo hacemos, salgo de una y voy a por Jhin, ¿vale? Tengo el flash. Espérate, voy a intentar bajarlo un poco más. Vale. Vale, flash y a por Jhin, ¿vale? Una, dos, go. Me tiraría el prender, vale, sí, sí, por el prender muere. Le like de teemo. ¡Vámonos! O tan torre, o le tiro el Aldo a medio. Eh, tiras el mid, ahora. Luke, si le atinas una Q a la... a la... a la A y la mato. Si la atinas, si no, no. Porque tiene R, la desgraciada. No, no, no la mato. La mato todavía, wey. Ahora sí. Ah, no la mato, no la mato. Vale, Worshit. ¡Ay! Te mato Nami. ¡La pompita! Que tiene R, perro, la desgraciada. Te voy a bajar el subterro porque grita más que una nena, eh. Hostia. Puto. Vale, a ver, tengo la R. Puede tirar una R en top. Aunque... Vale, sale el Drake. Atentos. Subterro me da ansiedad. ¿Te crees que eres la única? Sigue vivo subterro, no mames. Ya ves, tío. El amor tiene una puta vez. No sé qué cojones pasa aquí, tío. Este no es el puto LOL. Hemos cambiado de juego. Sin darme cuenta. Eh, tengo la R, eh. Vamos... Bueno, no la voy a usar. Voy a ir a bot, pero a patito. Hostias, hostias, hostias. Uy, 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 uy. Me cagué, me cagué. Te veo. Va, ven, ven, ven. Pero ven, hijo de puta. Que no, porque está por aquí, carajo. Ahí tiene la... Va a venir Diana ahora. Viene Diana por ti. Pues sí, a ver si viene. Y se la hago. Ahí le voy a tirar el heraldo. Espérala. 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 Heraldo, heraldo, heraldo. Uy. No es worthy del heraldo aquí. Y lo hace. Es que me cago en la puta. A ver, a ver, a ver, a ver. En primera quiero presión porque quiere hacerme ese dragón en dos segundos. Ya, pero... Uy. Lo hago antes de que se termine el heraldo de morir ahí. Uy. Se cree que me iba a meter, ¿o qué? Va a tirar el heraldo a mí. Los matamos o no. A la que quiero matar es a Ari, pero no a la que... Nada, si no venís, no. Uy. Métanse. 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 Yo la quiero matar, bro. Yo la quiero matar a alguien que se meta. Sí, yo que paso... Sobrepaso paredes, ¿no? Te jode. Soy Kayn ahora. Me quites, metete, metete, metete. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Las, las, 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 las! No, pues no, pues. No llego, coño. A matar esto, a matarlo, a matarlo, a matarlo, a matarlo. Tengo W, ¿vale? ¡Gogo! ¡Pero si no era la E! ¿Por qué no se me ha puesto la E, tío? What? What? No sé por qué no se me ha puesto la E, pero bueno... ¡Uuuuuu! ¡No! ¡Me mire! ¡Jajaja! ¡Maldita sea! ¡La gana es buena! No, no es buena. Le has tirado una Q y dice, si me tira la Q, reaparecerá donde estoy yo. Y te ha tirado la pompa encima, ya está, cabrón. ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Vienen aquí, eh. Vienen para acá. Defiende a mid si puedes, Lux. Voy a mid, ¿vale? A ver si podemos matar a Jace. A por Jace, Lux. No, 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 no le da. Has fallado la R. Carajo, voy para allá, mata a la Jace, puta madre. ¿Cómo se? ¿Por qué? Drake, 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 Drake. Me robaron la kill que detrás, tío. Ahí está, eh. Te robaron todavía. ¿Me la robaron? ¿Eh? ¡Oh, no, no, no! No, había que probar. Dijiste que era el Drake. Dijiste que ese Drake era nuestro, eh. Cuidado. Corazón. Ahora he dicho, la decadencia. Iba 6-0. 6-1, 6-3. Yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo, lo dejo. Ya está. Ey, yo... ¿O lo he dicho? Al empezar, decadencia. Un saludo, Mario. Gracias por decirme, Turbito. Y Destructor. Porque sabía que estaba allí el Drake, Meloni. Se lo estaban haciendo. Tiro la R para dar visión a aparecer. Y con mucha suerte me quedo el Drake. Se que hay un Ward. Y no estendría aquí. Sale que está, es que está aquí. Y ves, efectivamente. Puto. Buah, si lo sé, seguían andando y le he tirado al W. Que corro un huevo, macho. De verdad que ahora el G puede ir con manambu negado. No, 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 no. Muchas gracias por el Raid. Bienvenidas a seis personitas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? Aquí. ¿Dónde está? Ten cuidado con ir tan así. Por Ari, por Ari. Lari, Lari, se muere, Lari, se muere. A ver. Te robó Minion. Nani, un besito. ¿Qué tal? Volvió a los directos a Full2g. Bueno, Chaya va a ir a por ti lo más seguro, así que... Ya sabéis, chicos. Para los nuevos que me sigáis, activad la campanita. Hoy no votamos Minion con el heraldo. ¡Voy, voy, 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 voy! Joder, siempre... Es que, tío, casi siempre se japa eso de vida, tío. Wow, sí, le... Hostia, le mete una buena hostia ahí a Nami. Explátala, Lux, explata. Explata, explata. Bueno, pues nada. Hostia, Nami. ¡Eh, Diana, no! Quita, 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 quita. ¡Ah, ahogá! ¡Mii! Te cago la bestia. Pobre, viven algunas penas. Aquí, para acá, viene la Diana. ¡Uf, pégale, pégale! ¡Ah, no le he pegado! Hay que ir rompiendo, Tope. Tengo la R en Asus. Podemos intentarlo, pero... Tomi, ahí, Tomi. He sacado cuatro niveles. Estoy muy por detrás. Tú vente. A ver, espérate un momento. Ahí tienen la R, ¿no, Nasus? No lo veo. No, yo tampoco lo veo. Creo que se va por el Gini. Se va por el Gini, se va por el Gini. Estoy yendo con la piña, eh. ¡Gogo, go, go! ¡Joder! ¡Histos venció! ¡Es mago! Hostias. Puto Kasper, ¿tú? Vamos a romper Mid. Voy, intenta romper Top. Mira, aquí está. Bueno, aquí hay alguien. Creo que seis. Eh, Mid, Mid, Mid. Voy a por Jason Asus, no. Si esta aquí le pilla con la W, pues no. Fue bajo torre, verdad? Vale, estoy yendo a mid, vale? Mira Ari. Es lo que hay, es Ari. Hay que pusear esto, eh? No, K6. Te vas a morir. Ya no, mejor no, porque nadie me ayuda, ahí me va a matar. Vale, voy a tirar una R en vos, bueno, uff. A ver, Chaya, te ves, vas a por ti. Es que hay un pinga aquí, joder. Black, un abrazo loco. Voy a mid otra vez. Vale, Diana te va top, eh? Cuidado. Tengo flash, Lux, Lux. ¿Tienes la Q? No, pero, guárdala, cabrón. Se lo decía porque tenía flash yo, tío. Flash W y le tiro a la Q. O sea, se tiraba yo flash. A ver, Lux, avísame cuando vuelva. No uses la Q, Lux. Me está juchando. No me está juchando, verdad? Joder, Lux, me cago en la puta. Vas a tirar esto. Si te escuchas aquí. Pues, cabrón. Si lo sé por eso, digo, luego flash W le tira a la Q. Y le tira a la Q antes. Digo, pues nada, y se la vuelve a tirar. Digo, pero espérame. Que uno de los dos se baje el lolo o algo. Se escucha bastante fuerte. Un saludo, Jan. Un besito muy grande. Ya sabéis, chicos. Para todos los que estén viendo, activar la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directo y esa mierda. Si, venid a mid, mid, mid. La rompen si no, eh? Si, la rompen. Voy a intentar. Vale, no, no, no. La rompen. Y todo porque la van a intentar romper en breves. Atentos. Vale, Chey. Estás por aquí. En cuanto vea a alguien, voy a por él, eh? Vale, tengo el flash. Podemos ir a por Ari, pero... Vale, Lux, tiene la Q. Lux, la Q. La Q. Ahí está. Coño. Eso es lo que quería. Ahora sí. Joder, me hacía ilusión, tío. Atenta, eh? Atenta, eh? Atenta, Lux. Luxita, Luxita. Si hay un lugo ahí, agarra el Raffi. Atentos aquí, que... Ah, mira, está por ahí. Pero robó a quien suena. Era mío, bro. Tiene prender, eh? Tiene prender, eh? Tsss, ay, la veleda la Q. Creo que quizá con suerte morirá. Vamos, Chey. Tú puedes, vamos, Chey. coño vas a romper vamos enseñales enseñales como se juega nada enseñales como se juega vas a tirar adios que va 8-3 que no ha vuelto a morir llevas un rato sin morir su terror hostia voy 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 hostia me voy a mi también nada me voy adios lux hasta luego jace como va nada tiene toda la puta vida me vas a matar me vas a matar tengo la R podría ir a mi atento me muero bro me muero pero tenes que venir ya esta ya esta y se mete pero que cojones pero porque te has metido tu solo melón si era si gasta flash no vamos lo has gastado pero si le diste la cu después cabrón jace jace chaya jace chaya esta aquí ves hijo de la gran puta cuánto va cago en la puta es que no tenía war si no habría puesto uno desde fuera fuck un saludo para todos los que me estoy viendo desde youtube pasas a mi canal de tweets verme desde ahí mejor que mola más pam 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 me salió a ver un abrazo loco me salió a ser Héctor pues un saludo Héctor no te leí sorri le persigue la desgracia nada uy uy voy para allá voy para allá como es que me estaban viendo si yo me había guardado todo jim no vayas en línea recta jim no vayas en puta línea recta cabrón la Q la Q otra vez que tenía la Q otra vez a ver cuando tú matas vuelves a tener la Q carajo tira la Q de nuevo cabrón maldita Q de mierda que no la tenías cabrón la tenías vuelve vuelve el descenso la mato cinco veces voy y lo agarras voy 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 no no aquí no no agárrate no no aquí no hacemos ah me caso que no la mamá no llevo a ver a hombro pero ni de puto ni de puto pedo tienen que matar al jungla no no es tan buena buena se puede escondar o no se escondaron rompieron top se van a iniciar no 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 voy a caer con la piña como hacemos aquí como hacemos aquí le damos a un no lo paréis voy a entrar a la una a las dos y me paro a la erga otra vez pero no vayas tú primero allí a la vega la puta bola no 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 la vi me la tiré de ahí que puto ahí lleva la puta bro lux el levantamiento de diana es un nocas de la mierda de verdad nada está bien está bien está bien cuidado va al menos va ha muerto solo uno y hemos muerto dos eso no por si nada se hacen al drake yo me morí de primerito bro yo fui el que entró de primero por tener y no sé por qué cabrón tú tienes que esperar que entre la gente y luego ya entras tú y con la R pues te haces una penta buena excusa désela Mario creo que es obligatorio Mario para que por si eres un bot y esas mierdas creo que por eso te la piden lo del Prime piden un mínimo de eso al menos para saber quién eres y que no sea un bot y esas mierdas te llegaré al corazón me voy a hacer mucho más RAM ahora se puede seguirme links a ver tengo el Yohumu con la Yohumu corro que flipas ey una abraza al Berione que tal vamos si tú y yo confía en ti vamos vas a por Jace ven 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 cuidado cuidado que está Diana si si voy pero cuidado Diana por Diana Diana fútbol Diana vale nice buenísima buena 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 puse a mi de Chaya puse a mi puse a mi Chaya que me ayude aquí que me ayude aquí no 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 dale la cuba a la minion cuba a la minion ahí está venga justo justo me puse delante y me pilló me pilló la E.A. me pilló el estón a mí puto de nada hijo de puta pero si me puse delante me don con el corazóncito me dio a mi hijo de puta con la puta polla id cabrón tengo la W tengo la W hostia tengo el flash podemos hacer un flash W y lo mato hostias vamos a por Diana Diana va la una va la una que puta hizo flash hacia el otro balón que mierda R me morí puta madre me tiró la puta chamba mierda tengo flash podría hacer flash W pero hacer mapón pues termina hija de bueno me ha matado la torre igual dale dale anexo GG creo que yo me hizo presencia más fácil de usar sí es de los más fáciles junto con Garen victoria vámonos hijo de puta porque le regalaron dos kills al principio y otras dos después que si no le voy a dar GG pero por pena tú un poco dos dos cuatro cuatro más